Seguimos con partidas experimentales Con el buen paquete de unicornia, amigos Vamos a probar algo diferente Hemos estado probando la última partida Con vito de movimiento de animales, chicos Me ha parecido muy interesante, muy viable, muy viable, muy interesante Ahora vamos a intentar probar otra cosilla, gente Ahora, habrá que fluir con la partida Pero me gustaría probar mucho el combo de debilidades Con el buen chupasangre Un combo que por lo poco que llevamos visto Parece lo más roto del paquete Parece, parece Deben banear, o sea, exijo públicamente Hagan alguno de chupasangres ya Porque he pagado dinero por esto y esto no es divertido Cuidado, eh Pero un combo con chupasangre unicornio Y cosas que metan debilidades Se te puede ir de las manos muy rápido De todas maneras, hay más cosas que quiero probar Como combos de maná con la quimera O hinchar a una hidra para que invoque cabezas Bueno, tengo que probar muchas, demasiadas cosas, amigos Pero bueno, poco a poco con las partidas experimentales Aprendiendo a jugar en Superautopets Tercera temporada Let's go Una pregunta que me hago sobre el paquete, chicos Es si los personalizados exclusivos Esos animales tan raros que hemos visto Contarán para los metas semanales Y entrarán en rotación Es una pregunta muy interesante Bueno, vamos a pillar dos ranitas De una Este, el Murmel no me gusta mucho de inicio Gente, la verdad Y vamos a pillar un Bungeep Porque no está tan mal Como pensaba, gente Ya hemos tirado Una vez en este turno O sea, que ya es un 3-2 O sea, para inicio No está mal No sé muy bien Qué pasará con eso, chicos Con los animales esos exclusivos No creo que entren Porque me parece como que están muy rotos Pero no lo sé No sé hasta qué punto Jolín, macho Tenía un canchote Así que un tío menos Let's go Aún así empatamos Me vale Ojo al canchote, eh Chicos Me parece muy, muy interesante Es que se carga un tío O sea, cuidado Vale, pues vamos a pillar dos Un jeep Y un vargues, gente Puede ser la partida, eh Puede ser la partida, gente La partida De nuestro amigo El vampiro Chupasangres Podría ser Porque me ha salido un vargues Bastante rápido Y ahora podemos subir de nivel Y pillar algo más de debilidades O alguna movida Ahora lo terminamos de ver, eh Pero podría ser interesante Vamos a ver si no Nos sale el perro de las piedras, chicos Me tengo que quedar con los nombres De los animales nuevos, eh Aún no los tengo Vale, sí Me vale De momento Y mirar Como el bungee Con la tontería Es un 4-4, eh Que para primeros turnos Pero no está nada mal, ¿no? El juego petardea un poquillo, eh Chicos Cositas de los primeros días Hasta que ajusten Todas las cosas De las actualizaciones Y tal Pero mirar El bungee Nos está haciendo Las primeras rondas De calle Petardea un poco Es como que se pausa un poco El juego Con las batallas Porque lo va como Procesando poco a poco Supongo que será cosa de eso De que la me actualizó Hace poquito y tal Eh Turnito 3 Nos Pillamos el bungee Nos sale un guiberno No hay ninguna otra opción Vamos a pillar La rana currucada Y vamos a pillar El logopogo Que no me parece Ni medio malo Tenemos pies grandes Ya nos vamos conociendo Un pelín las cosas Y Por qué no Maproas Un muñeco de jengibre Un poco full asterisco Rollo Sirve para cualquier cosa Va entrando De momento Si queremos hacer El combo guapo De chupa sangre Deberíamos intentar Villar el lupus gélidos Este Porque Mete congelación Que está Muy top La congelación Recibe 5 puntos de daño Más Que con El combo De chupa sangre Harían bastante daño Con las piedras Que tira El vampirete Así que Muy top El logopogo Es muy comodín El bungee No es tan malo Yo pensaba Que era más malo Para ser de rango 1 No está mal Porque al final Tiras en la tienda Y para Así primeros turnillos A la larga No va a funcionar Ni de coña Pero ni de coña Pero Así primeros turnitos Rollo 4 o 5 primeros turnos Te hace Te hace partida Porque ahora va a pillar 4 más de esa luz Que es un 5-7 Está bastante bien Esto es lo que os digo De que petardea Así un poquillo Como que se queda En pausa Y tal Vale Pues Vamos viendo Gente De momento Ni tan mal Y tenemos proyecto De cosas El guiberno También en general Me parece muy comodín Chicos El guiberno Porque Ahora a la hora De subir animales Este bicho es bueno El bungee Es bueno No lo sabíamos Pero Es bueno Y el guiberno Nos da bastantes opciones Para llegar a conseguir El chupa sangre Etcétera O sea Está muy bueno El bungee Es bueno Pensaba que no Pero si lo es Si lo es El bungee Es bueno Literalmente Vale Pues vamos con ello Gente De momento Vamos a sacar la rana Vamos a pillar una varita Que nos viene bien Vamos a meter el gato de la suerte Porque tener dinero Es bien Y también pilla muchas estadísticas Así que igual Te digo la misma Gato de la suerte Bastante comodín En general Para cualquier partida Le vamos a meter Un muñeco de jengibre Porque así Entre el ogopogo Y el gato Pues sube 100% Y tenemos otro bungee Lo dicho Que el bungee Es bueno Pero tampoco Nos calentemos Y vamos a pillar Un vargest Que también va a subir De nivel Cosa que también Nos viene bien Y el gato de la suerte Podríamos pillarlo De momento Estamos en turno 4 Buen inicio Utilizando ahí Pues combinaciones diferentes Sigo pensando Que el bungee Es incluso mejor De lo que acabamos de ver Y el gato Y el gato de la suerte Igual O sea Muy muy top Chicos El ogopogo Funciona muy bien En rango 2 Todo bien Chicos Ahora vamos a meter Dos debilidades Además O sea que súper bien Súper súper top Gente Y el gatito Pues sube Se hincha de estadísticas Nos da dinero No le veo un fallo A lo tanto Ahora sí que nos va a caer Una piedra de 7 Joa Que se la chupa el bungee Increíble bungee Gente Vaya carritérrimo Y las debilidades Pues siguen siendo Debilidades normales Que pues vuelan animales Literal Todo bien Gente O sea Llevamos una combinación Extremadamente pepina De inicio Nos sale guiberno De chill Va entrando Polvos mágicos Fuente de la juventud No me interesa Pero el gato De la suerte Sí Repetimos Y nos sale Un muñeco de jengibre Vea Voy a repetir otra A ver si salía algo Un ogopogo O para adentro El ogopogo Estamos Tenemos varitas Así que si cae Uno de experiencia Al guiberno O al ogopogo Pues estaría increíble Y hemos tirado De nuevo Tres veces en partida Así que el bungee Confirmadísimo Que a media A temprana Media partida Está bastante fuerte El bicho ese Del pantano Y este Pues tiene Combito de mana Con el guargo Que va a meter Unas piedras Pero tampoco Me preocupa Especialmente Dos debilidades Otras dos Y Let's go Con la life Si nos van a caer Una piedra Unas piedras Muy lockers Ahora Con el mana 11 Pero mirad el gato Un gato carrea Un gato carrea Y da pasta Es el tema Y el bungee Todo bien Todo bien Chicos Estos animales Que llevamos ahora mismo Me parecen muy buenos En general Para cualquier tipo De uso Vale Lo tenemos Chicos Estamos hablando De que el bungee Está bastante guay Pero Ya Va a salir Vamos a meter El lupus gélidos Lupus gélidos Animal muy bueno Metemos Ogopogo El ogopogo Bueno Bueno La que te voy contando No sale formalicio Tal no se que Vale El ogopogo Con vea Muy bien Porque ahora Al meter el lupus Metería dos Pero Te diría más Creo que El sagueso Nos vendría muy bien Es un tema A ver A ver Lo digo por Podemos sacar el guiberno Que ha ayudado un poco Ya está Pero el sagueso Lo podríamos meter De primeras El ogopogo Lo sube de nivel Y podría estar guay Para ir aumentando Las estadísticas De todos En general Venga va Me he convencido Yo solo Vale Un sagueso Porque el lupus gélidos Me da igual Que esté a nivel 1 O que esté al 2 Exactamente lo mismo Ahora mismo Y otro sagueso Chill Porque el ogopogo Mete dos de experiencia Y el sagueso Pues igual A media partida Es un animal Que Saguesito Chicos Cada vez que palma Aumenta estadísticas No le veo Fallo ninguno Vale Esto va a estar complicado Chicos Tiene medio combo De movimientos Con la cosa Del pantano Que estábamos Utilizando nosotros El bungee Metemos dos debilidades Que han caído regu La verdad Pero bueno Nos va a tener que valer Ahora vamos a meter Una congelación Esto es bueno Porque ahí pegaríamos más Pero Ojo al minotauro Porque cuidado Ahora La cosa del pantano Tiene polvos de hada Este tío me va a volar Y está a nivel 3 El bungee Con lo que Cada vez que pega El minotauro Se aumenta Más 3 Más 3 Cuidado con el canguro Impostor Gente que va duro Duro El minotauro Chicos Otra cosa que deberíamos Comprobar bien Con un combito De movimientos bueno El minotauro Con un combo De movimientos bueno Ya lo habéis visto Ahora mismo Y tampoco es Una cosa No es un combo Que diga Necesito 40 movidas Vale Pues Continuamos con lo nuestro Gente Quiero probar la abominación La verdad No os voy a engañar Chicos La quiero probar tanto Que voy a vender al gato Probablemente No Voy a vender el logopogo Voy a meter la abominación La abominación se supone Que al terminar el turno Se traga y copia a la mascota De al comienzo de la batalla Más a la izquierda De la tienda En este caso sería el rock Pero a más nivel Es que este animal Lo quiero probar bastante Bueno animal Mascota Llamémosle A más nivel Copiaría más habilidades O sea que está Impresionante Teóricamente Vale Pillamos otro vargest Y El visitante También podría entrar En mis planes Así que de momento Lo voy a pillar Porque al desmayar Se inflige Desprotección A todas las mascotas Adyacentes Que también Entraría un poco En la de Chupasangres Aunque estamos En turno 7 Y ya me podría Haber salido En chupasangres Repito 1 Y repito 2 Nos va valiendo Se ha comido a 1 Que no he visto el efecto Pero ahora lo vemos La abominación Que mola bastante Ahora Al morir Al comienzo de la batalla Se desmaya Invoca un huevo roto Lo que toque chicos Lo que toque la tienda Muy interesante La abominación Lo que no sé Es hasta que punto Cuando se come Varios Varios animales Que pasa Tengo una curiosidad Terriblisima Terrible Una curiosidad Extrema Bueno El gatito A un solo Chicos Sin combear Con demasiado Funciona guay Esta Yo creo que la vamos A palmar también Tiene pinta Bruas Buah Fíjate Eso era una piedra De nueve De semana Vale Cuatro victorias Trepiditas Probando y probando Amigos Y ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter Es interesante La abominación Pero ahora mismo Igual tampoco entra Ahora mismo Podríamos meter El muñeco de jengibre Al sagueso Nah Vamos a quitar El sagueso ya Voy a meter El visitante Mascotas adyacentes Adyacentes En dos huecos A nivel 2 Voy a meter Muñeco de jengi Necesitaríamos En este punto Concretamente El chupasangres Ahí está Vale Pues Estamos en el camino En el camino Del bien Hemos perdido Alguna vidilla Por el tema De ir probando Cosas Pero va bastante Guay Ahora vamos a meter Bastantes debilidades Y podría salir Bueno Relativamente bien Mira El otro también Tiene bastantes debilidades Chicos De debilidades por aquí Debilidades por allá Fueguito Tenemos el gato Y ahora Estos Se van a hacer El doble daño A sí mismos Congelado Madre mía Chicos Vaya combo De debilidades locas Congelado por ahí Nos va a salir Regu Pero ahora va a entrar El chupasangres Y todo va a cambiar Gente Dos viditas Y Por fin Vamos a probar El combo De chupasangres La que te voy Comentando Se viene Sale la abominación Entra El chupasangre Bro Y mira la música Al entrar De locura Vamos a meter El visitante Nos ha salido Un vejimo Que loco Saco el gato Entra vejimo Por ¿Por qué no? Metemos chupasangre Chocolate Al chupa Y vargues Por aquí ¿Sí? 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 Bien Vale Vamos a ver Si funciona Nos ha salido Nos ha salido un vejimo Prontito Y el chupasangre Funciona con todo No tiene nada que ver Con que tengamos un vejimo O alguna movida La movida es tener animales Que metan debilidades Desde luego Que ahora mirad El chupasangre Va a empezar a hacer cositas Mete unas piedritas Por ahí Ahora cuando Le salga Lo del desprotegido También va a meter Otras piedras Chupasangres Me parece Bueno No me parece Es un hecho Que está Bastante roto Eh No No bastante Creo que está más O sea No No puede ser No Le tienen que tocar Un poco eh Le tienen que tocar Un poquillo Un poquín Temilla Metemos muñeco De jengibre Aquí Voy a meter Un chocolate Al vejimo Metemos Lupus Gelidus Y De momento Rotamos El chupasangre Es gente No tiene sentido En mi opinión Ningún sentido O sea Creo que está No sé Regular De mal Hay que nefearlo Ya Ya Y eso que tampoco No he hecho Ni No he hecho Gente Ni la combinación Completa Ni toda la movida Pero ahora el chupasangres Mete 6 de daño Pero con las debilidades Hace más daño Debería Mirar Por ejemplo Una forma de regularlo Atentos Porque Tampoco es tan loco El chupasangres Debería hacer 6 de daño Y quitar la debilidad No pegar 6 Con la debilidad Que tiene Porque es una locura Porque te quiero decir Con O sea Metería 6 de daño Más 3 de debilidad Es que es un montón de daño Gente Buah Encima El combo que tiene él Me viene bien Me viene bien Chicos Porque ha bajado la vida A todos Y ahora se viene Debilidades Pum Me cae esto Cae lo otro Y me quedo Con esto Que tiene un montón de vida Buen Autodestrucción Amigos XD Ostras Esa ha molado Con el Kraken Chicos Bajando la vida A ver es buena Porque ha cogido el Kraken Ha bajado la vida a todos Y luego O sea No estaba mal el combo No me ha disgustado O sea Muy bueno De hecho Gente Voy a Cambiar Al Végimo Ahí Por cierto Vamos a meter El visitante Uno de estos Repetimos Y dado que el Murciélago Va a meter debilidades Y tal Yo creo que vamos a meterle Un cómeme Para meterle más ataque Y ya estaría Es interesante Todo muy interesante Chicos En general En este paquete Ya lo estáis viendo En general Pues muy top Chicos Y este combo Me parece Terrible La verdad Muy terrible Trae para acá esos vites Además De las propias Piedras Que mete el Chupasangres Es que le da vida Está regulichi Está bastante regu Tiene aturdimiento A Lupus Gente O sea Que ahí nos va a quitar Una de las debilidades Pero no pasa nada Meten debilidades Ahora su Sinoco Debería pillar Un besito Del Chupasangres Y Me toma más debilidades Pim pan Más besitos Chupasangres Tiene 40 de vida Ya Tiene un poco De combo De movimientos Pero se lo hemos estropeado Mucho La verdad Cuidado Nos ha metido Lo del aturdimiento Para que el Lupus Gelidos No pueda Meter su debilidad Pero al morirse El alien Como le mete La otra debilidad De desprotección Si funciona Su habilidad Está demasiado Roto Todo ¿Os dais cuenta? O sea Entendéis lo que ha ocurrido Me mete el aturdimiento Para que mi habilidad No funcione Pero al Al meterle otra debilidad Lo anulo Lo que me quiera hacer Normal que todo el mundo Juegue esto Chicos La verdad Siete Victorias A ver No tiene ningún tipo de sentido ¿No? Vale Pomponera Calagrejo Yo voy a seguir con lo mío Chicos Porque esto Funciona ¿No? Sí que es verdad Que tengo como una ligera tentación De meter el Yeti Pero no debería No debería en general Y ¿Qué podríamos hacer aquí? Yo creo que voy a rotar un poquito Gente Porque bueno También podríamos usar el Unicornio Para aumentar las estadísticas de todos Eso se podría hacer Pero en ese caso Yo quitaría al Végimo En el caso de meter un Unicornio Pero claro Quitar un Végimo al 2 Da miedo Teniendo en cuenta Que el Unicornio al 1 Solo funciona una vez por turno Yo creo que ahora mismo no Pero molaría O sea Esta misma combinación Pero con Unicornio Se comenta Que se quede ahí la cosa Esto de que Inflija Brasil También entraría Probablemente Pero claro Es que teniendo al Végimo Ya siendo un 20 También el Perro Malo El Perro Malo Podría entrar Para la de la Caja de Pandora También entraría Pero ahora mismo Ya Yo creo que llegados a este punto No 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 Pero bueno Yo los comento opciones Porque es interesante Vale Pues la misma jugada Chicos O sea Él tiene la misma que nosotros Y Nos mete tal Tal y cual Lo que pasa es que Su Murciélago Pues tiene melón Pero por lo demás Chicos Se lo viene Nos cae ahí el Fueguito Besitos para todos Pero yo meto debilidades O sea Esto es un cachondeo Gente La verdad Me mete congelación Toma una piedra de 11 Me meto una piedra de 18 No sé qué comentar Sobre este combo Aparte de Me está empezando a parecer Que no es divertido Solo para que entendáis Que creo A mi parecer Que está Demasiado roto No me gusta este combo No me gusta No me gusta No 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 me parece divertido El chupasangre Gente Lo tiene que bajar mucho Tendría que meter Un punto de daño A todos los niveles Y No sé Algo Algo le tienen que hacer No No está No No Roza Lo no divertido Y eso no mola Eso no mola Chicos Porque un combo Roto mola Pero no puede ser Que cualquier cosa Que meta debilidad Con el chupasangre Este roto Porque entonces Como que pierde un poco La jiji Mi opinión Mi opinión Claro Es una opinión acertada En cualquier caso Mira Me he cargado una mantípola Da igual lo que haga el otro Porque yo Metiendo debilidades Gano Ya Da igual que mis dichos mueran O sea Realmente Porque le mato solo Con el poder de la piedra A ver Comprendo muchas cosas Se acaba de cargar A tres A tres El chupasangre A tres Se ha cargado Y encima Tiene cincuenta de vida Algo no cuadra ¿No? O sea Algo No Algo no cuadra No No sé Que se active Tres veces por turno O Tres veces por turno Me parece suficiente Pero esto no cuadra Esto no Esto no lo han probado bien Necesita Necesita un toqueteo eso Urgente además Porque quiero seguir probando El paquete Y me molaría Pues eso Hacer cositas Le voy a meter un muñeco De jengibre aquí Para que esté al tres Y Poco más puedo hacer Chicos Bueno Tenemos otro visitante Y un chocolate Chocolate pues Pues no sé Podemos meter De momento Aquí me vale No me No me No 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 O sea Llega O sea Me parece Es que yo creo que se entiende Lo que quiero explicar Pero me parece Que está Tan roto Que quita gracia ¿Sabes? O sea Como que la idea mola Pero es como demasiado poderoso Está demasiado desbalanceado Para que esto sea viable O sea Y además es de rango 4 El bicho Si fuera rango 6 Te lo compro Mira En rango 6 Me vale En rango 6 Vale Porque estás toda la partida puteado Hasta que llegas al momento Y ahí ya Venga va Te lo gozas Pero esto no puede ser rango 4 Y hacer lo que hace Literalmente O sea La explicación es esa Hemos jugado otras partidas Y hemos perdido 40 partidas Contra esto Porque es lógico No puede O sea Y estamos hablando De que esto en turno 5 Te puede salir En turno 5 Y ya tienes el combo Porque en turno 5 Ya tienes el Lupus Gelidus Y el Vargest Como mínimo No Esto Esto no puede ser O debería tener un límite De activaciones por turno Alguna cosa Pero no No puede ser O sea Algo falla Chicos No lo han metido bien Lo digo Muy probable que ganemos Pero no me ha gustado Este combo no me gusta Y el otro tiene lo mismo Más o menos Bueno No Nuestro combo es peor Porque nosotros es full Debilidades Y él lo tiene un poco conveado Pero Mira, mira Es que mata a la gente Esto No es divertido Gente No No, no, no Este combo No No es divertido No es divertido Gente Puede ser La primera vez Que he hecho un combo Extremadamente roto Y no me lo he pasado bien Probablemente GG Porque GG Había que probar el combo Lógicamente Había que probarlo Dije Hay que probarlo En una partida Hay que probar el combo De las debilidades Gente Ni le he subido de nivel O sea Ahora entiendo Esto Claro Te hace mucho resumen De el por qué Todo el mundo lo juega ¿No? Porque lógicamente Si te sale Y quieres ganar Pues ya está Para farmear chucherías Y pillar entrenadores Cosas de ese rollo ¿No? Pero esto Esto no tiene Ningún tipo de sentido En general Por cierto La Por comentar Otra vaina La desprotección Está Rotísima Rotísima Gente Desprotección Está Completamente Roto Ya solo O sea Es que Además No es que el chupasangre Sea Bueno Porque sí Sino es que además Las debilidades que se meten Son muy buenas El visitante Es muy bueno Sé que te lanza A ti debilidades Pero Si lo tienes Por ejemplo Con un unicornio Solo visitante Unicornio Ya está Full roto Porque metes El doble A la gente Me parece Muy interesante El alien En general El alien Me parece muy interesante El unicornio También Y el chupasangre Lo tienen que quitar Del paquete Así te lo digo No es que me parezca Que esté roto Es que le quita La gracia al paquete En general En general No tiene ningún sentido Que hasta Mira la mantícora La mantícora Si lo combinas Por ejemplo Con lo del alien También estaría full roto O sea Te cargas a los tíos De uno Porque si las aficiones Se duplican Le metes No solo el doble Sino El doble del doble ¿Sabes lo que te quiero decir? Mola también Pero El chupasangre Es malo Deben banear O sea Exijo públicamente Públicamente Que hagan alguno El chupasangre Ya Porque he pagado dinero Por esto Y esto no es divertido Cuidado Pero No, no Lo digo en serio Lo digo en serio O sea Todo está roto Todo mola Pero el chupasangre Está demasiado Demasiado Gente Tienen que banear A este animal De momento Yo temporalmente Lo banearía Temporalmente Y luego lo reajustaría Porque no No puede ser Y tú imagínate esto Conveado Con otros paquetes El chupasangre Imagínate que tuviera una piña Yo lo inhabilitaría Lo banearía Temporalmente Y lo reajustaría O lo metería Al personalizado exclusivo En rango 6 Porque Estamos hablando De que El chupasangre Es más poderoso Que Cthulhu Por ejemplo O tú imagínate El chupasangre Con un microbio Del otro paquete Que mete debilidad A todo Imagínatelo Esto no No puede ser Rango 4 Y GG Amigos Que bien Gente Me mierda de combo Lo he pasado mal Gente No hagan esto En sus casas Al menos He conseguido Hacerlo Para Enseñarlo Antes de que lo quiten Porque deben quitarlo Un abrazo Seguimos con las partidas Experimentales Pues tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Gracias por ver el video.